¡Suscríbete al canal! Soy César, tocó percusión. Soy David Jacome, tocó el saxo tenor. ¡Suscríbete al canal! Raspaf es un género musical de Colombia que se dio en los 60-70, que es la orquestación de la música popular, pero fusionada con los elementos de su momento, de su contexto en Colombia. Pues eso es un poco lo que estamos haciendo, pero en el 2008 en Barcelona. Esta es la prueba de que la música no tiene nacionalidad, ¿no? ¿Por qué no? Raspaf es una mezcla de gente, de sabores, de sonidos. ¡Ah, fiesta! Y más fiesta, y más fiesta. El proyecto es hacer música desde nuestras referencias populares colombianas, pero fusionadas con elementos de aquí, de la Barcelona Multicultural. Hemos ayudado a conocer la banda muchísimo, hemos ido a lugares de España increíbles, lindísimos, y pues eso, hemos logrado con mucha gente de España que escuchen nuestra música, la música colombiana. Creo que es una música que está muy fusionada y que es una música para alegrar el alma, el espíritu y el corazón. Raspaf es una locura. Pues invito a todo el mundo a que escuche la banda, a que visite nuestro MySpace y a que se peguen a la rumba raspera.